Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les dejo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de Libra para la segunda quincena del mes de mayo. Este marca desde el 16 hasta el 31 de mayo del 2020. Vamos a ver qué energías hay que trabajar o qué recomendaciones se dan los ángeles para cuestiones del amor. Ya sea que si viene una persona especial a tu vida, si conoces a alguien, si puedes estar conociendo a alguien, vamos a ver qué es lo que te recomiendan hacer en esta quincena para trabajar cuestiones del amor. Libra, se habla de... A ver, primero que nada te habla de pasión. La pasión es la energía con la que haces la vibración que transmites cuando estás alegre, cuando estás excitada, cuando estás como vibrando alto, estás como... ¿Cómo decirlo? Como tratando de crecer, tratando de solucionar, tratando de hacer. ¿Ok? Aquí esta pasión no solamente es energía sexual, también es energía romántica, energía de amor. ¿Ok? Aquí vas a estar sintiendo... Aquí puedes estar conociendo más bien a una persona que te están diciendo, primero que nada, libérate de ataduras, libérate de miedos, diluérate de inseguridades, para que puedas estar libre con esta persona que puedes estar conociendo. ¿Ok? Asegúrate también que esta persona esté libre. ¿Por qué? Hay que conocerse primero. ¿Ok? Aquí puedes estar conociendo a una persona con la cual puedes conectar, puedes tener muchísima química, puedes tener muchísima atracción, pero para que ustedes dos estén juntos, hay que liberarse. Hay que tomar el control de tu vida y liberarte de miedos, liberarte de limitaciones, trabajar mucho la cuestión emocional, trabajar mucho la cuestión de tu pasado también, para que esto no vaya a afectar tu vida. O sea, asegúrate que esta persona también es una persona libre, que no sea una persona con compromisos, con miedos, con relaciones, ¿ok? O que no sea una persona la cual está tratando como que de regresar con su ex o dejando que todavía su ex busque la forma de hacerle daño, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esto no permitiría, si ambas personas no son libres, Libra, no van a poder tener una relación juntos, ¿ok? Usted dice, asegúrate primero de conocer a tu persona, a tu personita especial, a tu persona que vas a estar conociendo. Probablemente, primero que nada, tienen que desarrollar una amistad y hay que conocerse, hay que interactuar entre ustedes dos, hay que hablar por teléfono, hay que salir, hay que hacer videollamadas, hay que convivir y sobre todo hay que saber cosas, obviamente un poquito más personales de la otra persona, para que tú puedas dar ese paso adelante, ¿ok? Entonces, Libra, te están diciendo, primero que nada, conócete a ti mismo y conoce a la otra persona que te gusta o que te está atrayendo para que se pueda dar una relación, una relación libre. Aquí nos habla que quizás puedas estar incluso teniendo una cuestión de amistad con derechos o una cuestión de este tipo donde tiene una relación, donde hay pasión, donde incluso hay una cierta atracción sexual, pero no quiere nada por el momento, ¿ok? Eso es válido siempre y cuando te cuides, siempre y cuando cuides tu corazón. Y si ustedes dos están de acuerdo, recuerda que lo que se hace en pareja, los dos deben estar de acuerdo para, es como firmar un contrato, para que después no haya represalias o no haya daños o prejuicios contra ti o contra la otra persona, ¿ok? Para que nadie vaya a resultar dañado. Aquí te dicen, primero que nada, conoce a tu persona antes de dar el siguiente paso, ¿ok? Vamos a ver qué tipo de chakra o qué energía relacionado con los chakras puedes estar trabajando, qué consejo te dan los chakras para que esto suceda o para que eso sea más armonioso, ¿ok? Entonces, te habla del quinto chakra. Los ángeles se están ayudando amorosamente a decir su verdad, ¿ok? De nuevo, conocer a la persona. Esto tiene que ver con platicar tu verdad, con hablar con la verdad, con respetar esa verdad, con ser una persona auténtica, libre. Aquí lo estamos viendo, una persona libre que hable de lo que busca, de lo que quiere, para que ponga las cartas sobre la mesa y esta persona pueda decidir, ¿ok? Libra. Si tú no hablas con la verdad, si tú hablas con engaños, si tú hablas con cuestiones para quizás hasta manipular a la otra persona, no se están conociendo realmente porque esa persona no está conociéndote a profundidad y viceversa. Si esta persona te anda con rodeos, si esta persona te habla con inseguridades, te habla con mentiras, ¿ok? Por eso hay que, primero que nada, conocer a la persona. Aquí nos habla que la verdad y la comunicación va a ser muy importante en esta quincena, signo de Libra, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que viene para ti con respecto al Arcángel Miguel. ¿Qué es lo que te dice Arcángel Miguel para esta situación? Libra, ¿ok? Vamos a ver. Libra. ¿Qué mensaje tiene Arcángel Miguel para ti? ¿Ok? Tú y tus seres queridos están a salvo. Aquí vamos a interpretar un poquito esto. Primero que nada, si tú conoces a esta persona y si tú comunicas la verdad, vas a estar a salvo. Pero si hay engaños, si hay mentiras, obviamente puede salir perjudicado lo que te está diciendo Arcángel Miguel. ¿Ok? Te dice una pequeña oración. Arcángel Miguel. Dice, Dios y Arcángel Miguel, gracias por cuidar de mí y de mis seres queridos. ¿Ok? Aquí puedes decir los nombres de todos tus familiares, tus amigos, etcétera, etcétera. Ayudándome, ayúdame, perdón, ayúdame a sentir seguro y en paz. Lléname de la fe para poder esforzar, enfocarme en mis prioridades y disfrutar de una vida feliz y saludable. Aquí está. ¿Ok? Primero que nada, puedes pedir ayuda a Arcángel Miguel o cualquiera de los arcángeles que te ayuden a sentirte protegido. ¿Por qué? Porque la verdad proviene de la justicia y la justicia es tema de Arcángel Miguel. ¿Ok? Pide la ayuda para que te liberes, para que te bajes miedos, para que te bajes inseguridades, para que te bajes complejos, incluso cuestiones mentales, cuestiones emocionales, para que te puedas liberar y puedas tener mejores relaciones. Aquí, entre más conozcas a las personas de tu alrededor, más o menos confianza vas a tener en ellas. ¿Ok? Entonces, si descubres que estas personas, no solamente a nivel de pareja, ¿Ok? Si descubres que amigos o familiares te mienten, te engañan o te hacen perder el tiempo, estás cayendo en esta carta y te dice conoce a las personas, conózcanse mutuamente. Si te das cuenta que estas personas obviamente son un tanto tóxicas, ahí ya sabes qué hacer. Te tienes que alejar o tienes que cortar ese vínculo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto no está vibrando en verdad y no está vibrando con Arcángel Miguel y por lo tanto puedes salir perjudicado. ¿Ok? Pero si te hablan de ir despacio, de ir sobre todo trabajándote tú y ver si esta persona es libre para que puedas iniciar una relación. ¿Ok? Conózcanse mutuamente, dense el tiempo, ténganse paciencia para conocerse y sobre todo hablen y comuníquense con verdad. ¿Ok? Como te dije, puedes trabajar con los ángeles, puedes trabajar con Arcángel Miguel, con Arcángel Gabriel también de la comunicación, puedes trabajar con Arcángel Satiel para transmutar energías, para limpiarte, puedes trabajar también con Arcángel Chamuel obviamente, que es todo lo que está relacionado con el amor, puedes trabajar también con Arcángel Jofiel para darte mejores ideas y sobre todo ayudarte a ser un poco más inteligente. ¿Ok? En cuestiones de saber o de tener cierta percepción para entender si una persona es una persona buena o una persona mala en tu vida, si te está enseñando a través del amor, si te está enseñando a través del dolor o qué es lo que te está tratando de enseñar esta persona. ¿Ok? Por eso te dicen conoce primero a los demás, conócete a ti mismo también o a ti misma para que puedas desarrollar una buena relación con, tanto con tu personita especial como con el amor y sobre todo con las personas que lleguen a tu vida. ¿Ok? Hasta aquí el video si te haya gustado. Si te ha gustado dale like, comparta y suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.